Hoy os presento un Wellington de salmón. No deja de ser los mismos ingredientes que el que se hace con carne, ya puede ser con cerdo o con ternera, y los ingredientes básicamente son los mismos. Utilizaremos un puerro y una cebolla bien picados, los podéis picar con la picadora manual o bien con la que lleva la parte de abajo del tourmix, sobre todo que quede bien pequeñito, tanto la cebolla como el puerro. Una vez tengamos ya picado el puerro y la cebolla, aprovecharemos la picadora para picar los champiñones bien pequeñitos también. Empezaremos a precalentar una sartén en el fuego con un poco de aceite y pondremos a la vez el puerro y la cebolla. Ahora, sofreiremos un poco y añadiremos el champiñón, un poquito de sal y que empiece a soltar toda el agua, todo el líquido que tiene. Podremos poner también un poquito de pimienta o un poquito de hierbas provenzales si queréis. Sobre todo lo que nos interesa es que vaya soltando todo el líquido. Cuando el sofrito ya esté, añadiremos el micuit y lo integraremos bien en la masa. Cuando ya esté bien deshecho, lo pondremos en un colador para que pierda parte de la grasa que suelta el propio micuit. Ya veréis como al final queda bastante aceite en la parte de abajo. Ese aceite lo podremos utilizar después para pincelar el hojaldre. Lo ponemos en un plato, el relleno, para que se vaya enfriando. Y aprovechamos la sartén para rehogar unos cuantos champiñones que nos servirán como acompañamiento. Tenemos el hojaldre preparado. Lo partimos. Yo en este caso, como eran lomos de salmón, dos lomos de salmón. Lo que he hecho ha sido dividirlo en dos trozos y después el otro trozo será para hacer la reja de encima. En la base pondremos unas capas muy finas de jamón serrano. La farsa por encima de champiñón con el micuit. Pondremos el lomo y lo doblaremos, como veis en la imagen. Sellaremos bien los laterales para que quede bien cerrado todo, bien encerrado dentro la masa. Y haremos lo mismo con la otra parte. Pondremos. Ya veis que es un jamón. Hay uno que es, este es del Mercadona, pero podéis utilizarlo, incluso comprarlo en tocinería. Que sea muy finito, muy finito. Yo el salmón casi no lo he salado porque después el jamón ya suelta parte de la sal para que no nos quede demasiado fuerte de sabor. Volvemos a poner el relleno de champiñones, el salmón, lo envolvemos bien y lo sellamos con los laterales. Con el resto, si tenéis el rodillo para hacer la reja, pues perfecto. Si no, tranquilamente hacéis unas tiras más o menos de un dedo de ancho y hacéis un rejado cruzando las tiras por encima. Yo con el aparato este ya veréis que en un momento pasas la, el rodillo vaya por encima y veréis que rápido se hace. Pincelaremos con parte del aceite que nos ha sobrado para que se pueda pegar bien la reja. Lo haremos con los dos trozos, primero uno y después el otro. El sobrante después aprovecharemos para hacer, estirarlo con el rodillo y hacer unas florecillas de decoración. Si tenéis hojas o tenéis unos corazones, lo que os vaya bien. Ya veréis como el segundo queda un poco mejor que este primero. Lo abriremos con cuidado y lo iremos pegando al otro trozo. Pincelamos con el aceite que ha sobrado y lo ponemos encima. Remeteremos los laterales y los bordes. Pincharemos un poquito para que no se nos hinche en el horno, para que pueda respirar. Pincelamos y yo le he puesto en este caso unas semillas de sésamo negro. Si tenéis sésamo del normal pues también se lo podéis poner o un poquito de chía también. Hornearemos. ¿Veis? Aquí os decía lo del detalle con los trozos que me han sobrado. Yo le he puesto unas florecitas con un cortador que tenía para hacer un poquito más de adorno. Horneamos con el horno arriba y abajo unos 20 minutos. Ya veréis que el salmón se hace muy rápido. Más vale que nos quede un pelín al punto. Y ya lo tendríamos. Lo dejáis reposar 5 minutos y ya lo podéis servir. En el caso de que lo hagáis con solomillo de ternera o de cerdo, simplemente tenéis que marcar antes en la sartén el solomillo. Y al horno con media horita lo tenéis listo.